Punto 5, minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Rina Yolanda Orellana de Morán, de la señora Ana María Caravantes Mejía, de la señora Amada de Chacón, de la señora María Ovelina Durán de Ramírez, del señor Rafael Alfonso Rivas, del señor Hugo Stanley González Cepeda, del señor Víctor Rodríguez, del señor José Alcalde García, del señor Félix Armando Valenzuela Hernández, del señor Rigoberto Paredes, de nuestra ex compañera diputada, y queremos hacer extensivo en nuestro sentido pésame, al grupo parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, por el fallecimiento de la exdiputada Gloria Elizabeth Gómez, periodo 2015-2018, quien falleció ayer, así es que nos solidarizamos y le mandamos nuestro más sentido pésame también a la familia Salgado. Al señor Luis Ornelio Munguía, el señor Julián Rivas, la señora Rosibel Barrera de Torres, la señora Felicita Rivas Arias, el señor Mauricio Antonio Escobar Calles, el señor Jaime Quinteros, ciudadano ejemplar de la ciudad de Senzuntepeque. El señor Julián Rivas Arias, 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 la youtuber bringe que golpearse su contraft structural cortisol conservation今日は el señor Julián Rivas Arias, laًaica, el señor Julián Rivas Arias, el señor Julián Rivas Arias, el señor Julián Rivas Arias, la señora Julián Rivas Arias, el señor Julián Rivas Arias상 la defensa del lance que cuando falleció ayer, les只是 constitutionos求 armadelones, Gracias.